¿Qué es la Casa de la Libertad? Ahora 19 comunidades y pueblos con los cuales hemos trabajado de manera conjunta en los trabajos de investigación y que han determinado tres productos, en la mayoría de los casos, una exposición, un libro y un audiovisual. Entonces acá está un resumen diríamos de ese programa de investigación que por supuesto que en cada cédula tenemos registrado el lugar de donde se tomó la fotografía, el pueblo con el que trabajamos, pero además esta cédula es una cédula literaria poética diríamos porque esta cédula describe el sentimiento diríamos de la persona que está en la fotografía y posiblemente del que está viendo la fotografía. Entonces es un poco esta interacción entre la foto y la persona y el decirle, la foto le habla un poquito a la persona.